Hay un número mágico, hay una idea específica a partir de la cual mi piel se convierte en una piel madura o cómo identifico si mi piel está madura. No, son las líneas Marce porque lo que hablaba Alex, el aporte que hizo Alex fue muy importante. Hay gente joven que tiene piel madura. Sí, tiene piel madura, lo que se le llama vejez prematura. Exactamente. Y hay gente, lo que estaba diciendo Marce, que la genética les ayuda mucho. Hay una gente que la genética las adora. Hay unas personas que uno ve con cantidad de años y que uno nunca se imagina porque tienen su piel aterciopelada. La genética les ayuda y les ayuda que se han cuidado con buenas cremas, que han tenido una vida sana. Y ojo, una cosa muy importante, la alimentación. Somos producto de lo que comemos. Si una persona fuma bastante, consume bastante licor, trasnocha bastante, no le gusta sino la vitamina H. La vitamina H es malísima. Churria, chorizo, chuleta, chicharrón, chinchurri. Todo lo que se reporta en nuestra piel. Eso se ve, eso se ve en la piel. Entonces, todo eso. Pero si una persona, la genética no le ayudó y a los 25 años tiene una cantidad de líneas de expresión, ya pasa a pertenecer al grupo de la piel madura. De la piel madura.